Así es, los tops del tío regresan y más perversos que nunca, hoy he hecho sucesos irónicos extraños y como mucho peculiares dentro de la industria del anime, desde ninjas, luchadores e incluso el suicidio en el que se basó Shinoko. Empezar con esto porque estuve investigando muy a fondo y descubrí que Aibaina tiene un hecho que la separa del resto, es una seiyu que tiene personajes en todos lados. Hablamos de que es un producto vendible con pies y manos, literalmente tiene marca de ropa, de maquillaje, de audífonos, de colgantes, pero si era poco tiene un personaje en un manga y como fue luchador e incluso tiene un personaje en un juego de lucha libre. Es la única seiyu que prácticamente aparece en todos los ámbitos en los que una seiyu se puede dedicar, manga, juego y anime. ¿Quién no conoce a Chun-Li? Ese vendedor del precio de la historia, pues de hecho salió en un anime o más bien se hizo una referencia muy clara a él. Little Witch Academia, para ser preciso, al ser un anime de una escuela de magia tenían que ir a la ciudad a buscar objetos mágicos en una tienda de antigüedades, digamos que el encargado tiene cierto parecido. Hay una seiyu que se denomina a sí misma ninja, algo así. Yurie Suzuki, de 23 años, es una chica japonesa que sube videos a YouTube y Facebook, ya que busca aprender otros idiomas y habla español. Lo curioso es que dice haber trabajado como seiyu. Y si vemos su fecha, nos aparece que en el anime 2021, llamado Gudma-chan, hizo un papel aún más increíble. Siempre aparece haciendo cortos de Facebook, dando vueltas y haciendo rutinas de pelea. Cuando se estrenó Sasaki Topi-chan, algo llamó la atención, los créditos, pues se precataron que había una cantidad de Sasakis muy considerable en el elenco, probablemente hecho adrede por el estado. Factores como, por ejemplo, Yoshihito Sasaki, Yusuke Sasaki, Motsumi Sasaki, Aizasaki, Takuma Sasaki, Nao Sasaki, Mikoi Sasaki, Aki Sasaki, Hiroi Sasaki, Takeshi Sasaki. Estos dos últimos luchadores, Kentsuke Sasaki y Hiroko Sasaki, quienes son luchadores profesionales en la vida real. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el gato con botas es la mascota de Toya Animation? Yo tampoco, pero igual te lo diré para que lo cuentes en reuniones y seas la sensación. Su nombre real es Pero. En 1969, Toya hizo la adaptación del gato con botas, y fue la primera vez que apareció este gato, de los primeros éxitos de Toya, y gracias al éxito de dicha animación, se le relacionó entonces con Toya, volviéndose la mascota oficial. Todos conocen Kokoro Konek, yo conozco Kokoro Konek, tú conoces Kokoro Konek, todos conocemos Kokoro Konek. Una de mis ánimes favoritos, pero ¿por qué un anime con una premisa tan buena con cambios de cuerpos, vivencias de jóvenes, masturbaciones cuyos traumas se arruinan, su desarrollo se vio cortado? Porque no tuvo éxito desde un inicio, todo por una broma que salió mal. Ichiki Mitsushiro, un seiyu que no tenía una gran carrera, siempre teniendo papeles secundarios y de fondo, pero en busca de cambiar eso, buscó audicionar para un papel principal de Kokoro Konek. El estudio lo llamó, invitándolo a un evento haciéndole creer que había obtenido el papel. Pero todo fue una trampa, una broma sumamente pesada, pues el público no era público, eran actores contratados para el evento donde se mostraría videos de su audición y en todo el evento solo sería la burla. Tanta fue la molestia de la gente con el staff, que el anime apenas vendió 2000 copias en Blu-ray. Es irónico que un anime tan bueno tenga un trasfondo tan cruel. Como saben, Oshinoko fue un éxito total, pero hubo un par de capítulos que llamaron bastante la atención, el caso de Akane Kurokawa, una chica tímida que no sabía qué hacer en un reality show que fue acosada de tal forma en un internet que casi la orillaron al suicidio. Pues estos capítulos fueron basados en Hana Kimura, una luchadora que falleció en 2020 tras ser acosada en redes por un suceso similar al de Akane en un reality show llamado Terrasse House, un reality de lucha libre en Fuji TV. Kimura se unió al reality show Terrasse House en Tokio del 2019 al 2020 en septiembre, siendo ésta la quinta entrega, apareciendo en el programa hasta su fallecimiento. Un episodio filmado a inicios del 2020 le mostró envuelta en un conflicto verbal con su compañero Kei Eduard Kobayashi por haber dañado su atuendo de lucha libre. Kei había lavado su ropa sin percatarse que el atuendo de Hana también se encontraba en la lavadora y después de terminar de lavar la ropa, colocó todo lo que había en la secadora arruinando su atuendo. Después de que ese episodio se transmitió, la discusión provocó que Kimura recibiera críticas e insultos gratuitos, ciberacoso y hundiéndola en la depresión. El 23 de mayo del 2020 se anunció su fallecimiento por suicidio a los 22 años. Horazantes, Kimura había publicado en sus redes sociales mensajes con intenciones de suicidio, además de imágenes de autolesiones y algunos mensajes de odio recibidos. Escribió los tweets en medio de la noche, siendo que una de sus mejores amigas Kairi Saine también es luchadora, pero trabajaba en ese momento en Estados Unidos, estaba despierta. Así que llamó a la luchadora Jungle Kiona para ir a revisar qué sucedía, pero cuando llegó a casa de Hana alrededor de las 4 a.m. ya había fallecido. De acuerdo a Kyoko y el periodista Dave Meltzer, murió a las 4 a.m. en Kioto después de haber inhalado su furo de hidrógeno. Sin más detalles difundidos a petición de su madre, aunque otras fuentes revelan que había sido encontrada colapsada sobre su cama con una bolsa de plástico cubriéndole la cabeza y un contenedor aparentemente utilizado para generar gas tóxico. Además de dejar varias notas suicidas y una de ellas dirigida a su madre en la cual se disculpaba diciéndole lo siguiente. Gracias por darme a luz. El 15 de diciembre del 2020 la policía anunció que arrestaron a un hombre de 22 años por acoso cibernético. Y hasta acá. Vaya manera de terminar el video, ¿no? Lo de... Ya había escuchado ese caso, pero... O sea, cuando salió lo de Oshinoko, vi la noticia de que a la madre de esta luchadora le molestó que se hayan basado en ello o la manera en la que se basaron. Este... Pero bueno, o sea, creo que está bien, güey, que se muestre, porque creo que son cosas que pasan, güey. O sea, lo vimos apenas en Amane, güey, ¿sabes? O sea, son cosas que pasan en el ciberacoso por cualquier mamada sucede, güey. Ni nada, raza. Como siempre, yo soy Ariky, mi larga mismo.